¿Qué hay talasheros? El día de hoy vamos a probar una herramienta que acabamos de adquirir es este compresómetro, como lo vieron en la miniatura aparte de probar la herramienta, pues vamos a medir la compresión de este carrito es un pointer 1.8 el cual, pues bueno, nuestro cliente quiere medir la compresión para ver si es viable su compra ahora sí que el coche tiene sus detalles, pero ahora sí que lo principal es que el motor esté bien entonces nos vamos a dar la tele de medir la compresión en el paquete, que es urrea, en el paquete pues lo que viene es obviamente el manómetro con la manguera la misma manguera ya trae sus conexiones ahí con los respectivos o-ring para que se lleve bien y de igual manera pues trae este adaptador, en caso de que su vehículo lo necesite pues únicamente se coloca de esta manera y pues ya se introduce en donde va la bujía medir la compresión pues es relativamente sencillo hay que obviamente desconectar nuestra bobina, en este caso el carro es 2009 viene con un paquete de bobinas, ya como pueden observar pues ya lo tenemos desconectado ahí está para que el mismo pues no pase chispa, el siguiente paso sería desconectar el cable del cilindro a medir y vamos a retirar lo que es la bujía, vamos a ocupar en este caso un dado de 5 octavos ya como pueden observar nosotros ya teníamos previamente cruzadas las bujías las sacamos con mucho cuidado y procedemos a instalar nuestro compresómetro no, me merece este únicamente se va a insertar así, se le va a dar unas vueltas hasta que sientan el tope del o-ring no necesita ir muy apretado, únicamente ahí está, al lleguecito y pues bueno lo que vamos a hacer es darle marcha a nuestro motor vamos a, bueno a esperar que la aguja de 4 golpes, lo que serían unas 4 vueltas al motor ahí está, como pueden observar pues la compresión de este cilindro es alrededor de 150 es excelente, la verdad es que está en muy buen estado este cilindro y si, si se puede tomar como una medición positiva ahorita, bueno vamos a esperar alrededor de un minutito tal vez un poco menos para ver que la aguja no se mueva esto para verificar que pues efectivamente no exigues tan fugas de compresión ¿no? del mismo puede ser que a lo mejor si tome la fuerza pero poco a poco se vaya desinflando eso quiere decir que pues por ahí tenemos un problema en nuestra junta de cabeza o sea hay que atenderlo, aquí como podemos ver no tiene ningún movimiento y la aguja sigue en el mismo lugar entonces vamos a proceder a desconectar es muy importante que antes de desconectar presionen este botoncito que es el que libera la presión de esa manera ya es totalmente seguro retirar nuestro medidor y proceder a realizar el siguiente aquí hay dos maneras, pueden ustedes regresar lo que es la bujía y seguir con el siguiente o simplemente pues dejarlo destapado yo preferiblemente prefiero poner la bujía para que no tengamos ahí algún inconveniente de que algo vaya a ingresar a nuestro cilindro vamos a tomar la medida de los otros tres vamos a recortar un poquito el video para hacerlo un poquito más rápido yo lo que recomiendo es que si en un cuadernito anoten la compresión para que tengan el registro de cuánto sacó cada cilindro en este caso hemos midido el cilindro uno vamos a proceder a los demás y enseguida estamos con ustedes para terminar, para finalizar el video pues bueno como pueden observar estos fueron los resultados de nuestra medición para este motor pues arriba de 100 está más que excelente una vez que hayan terminado de medir su compresión pues bueno apreten las bujías asegúrense de colocar bien sus cables de bujía y pues bueno obviamente conecten lo que es la bobina para que vuelvan a tener chispa pero un motor a gasolina pues arriba de 100 se podría interpretar que está bien unos 110 se podría interpretar que está bien pero la verdad es que cada motor tiene su especificación arriba de que compresión debe de trabajar ahorita la verdad es que 150, 170 está perfecto puede haber una variación es muy difícil que los cuatro estén exactamente la misma pero bueno puede pasar entonces esto es todo los motorlacheros únicamente queríamos comentarles y enseñarles también como de qué manera medimos la compresión siempre que adquieran un carro usado pues sería mi recomendación que hagan este test no creo que sea muy caro con su mecánico de confianza y bueno ustedes se vienen con la certidumbre de que están comprando un buen motor para la compra de un vehículo pues hay que tomar en cuenta varios aspectos pero bueno uno fundamental es pues que el motor que estás adquiriendo esté trabajando de manera buena pues eso es todo, les agradezco por ver los videos y pues por aquí andamos pendientes en los comentarios cuídense mucho atraseros